Ahí estamos de nuevo, 8 y 52 en la mañana, 5 grados 7 décimas, frío, bajó casi 4 grados desde que arrancamos a las 6, bastante fresco, pero un lindo fin de semana, y tengo la posibilidad, estamos arrancando en un año político fuerte, con muchas decisiones, el 27 de octubre van a estar las elecciones, y esto habla también muchísimo del contexto en el que está el país y también esta polarización. Y tenemos la posibilidad de arrancar esta sección con una persona que es amiga de la casa, ya hemos charlado en otras oportunidades, pero hoy lo tenemos acá en el estudio, el de Gonzalo Blowson, Blowson está bien pronunciado. Sí, o Blowson, como quieras, es exactamente lo mismo. Está muy bien, que es presidente del Partido Liberal Libertario. Bueno, en lo personal, lo que me genera a mí es una situación muy particular, la del partido, quiero comentárselos a todos. Hoy creo que es el partido con mejor marketing que hay en la Argentina, lejos. Trabajo en eso saliendo de la radio, y me encanta eso también porque es una forma de profesionalizar en cierta parte de la política. Y cuando hablo de marketing, algunos piensan que es solamente comercial, y no es solamente eso, es también la forma de llegar y de llamar la atención. Ese segundo en donde le llamás la atención a alguien y después le contás la idea, te puede gustar o no, pero no tiene que ver con convencerte, sino con decirte, dame ese segundo. Y me parece que hoy ustedes lo logran. Muchísimas cosas que vamos a estar mencionando ahora en breve. Pero bueno, primero la bienvenida, agradecerte que estés acá. No, gracias por haberme invitado, la verdad que es un placer. A pesar de haber tenido que madrugar un sábado. Es verdad, es verdad. Sabemos que es complejo el tema de madrugar un sábado. Pero estamos muy contentos y orgullosos de arrancar esto con ustedes. Todos ya estamos transmitiendo a través de nexomedios.com barra día, es donde nos pueden estar viendo y si no en la página de la radio. Gonzalo, ¿cómo decidiste meterte en política en un país como este? Porque me decís en Suiza, o en Suecia, o en donde vos quieras, te lo entiendo. Pero en Argentina es complejo. Sí, en realidad, creo, hasta te lo he contado alguna vez, en realidad mi decisión de entrar a la política, en realidad mi decisión de hacer algo fue un poco posterior. Yo siempre fui bastante descreído de la política y de los políticos en general. Que creo que eso tenía que ver con un liberalismo intuitivo que yo tenía, esa descreída de quien puede acumular poder o de quien puede decidir sobre la vida de nosotros. Sí, que fue muy descreído. Y después te diré quizás de la crisis del campo, analizando un poco las medidas de cómo el gobierno avanzaba sobre nuestras libertades alrededor del 2008, 2009, y viendo que la oposición no hacía nada porque criticaba nomás de forma, pero no criticaba las cuestiones de fondo. Simplemente no le gustaba el tinte autoritario que tomaba el gobierno, pero hubiera aplicado quizás las mismas medidas, pero con una sonrisa. Y leyendo, yo soy medio maniático de leer cosas en internet y de investigar, y estaba leyendo justo un sitio de citas, que se llama Wikiquote. Sí. Y caí de casualidad a esas cosas del destino que me llegaron a leer una cita de un político irlandés que llamaba Edmund Burke, que decía algo así, no me la acuerdo textual, pero decía algo así como, lo único que hace falta para que el mal triunfe, es que los buenos no hagan nada. Y me pegó mucho, dije, yo estoy dedicado 100% a mi trabajo, a mi familia, a mis afectos, pero lo cierto es que ni mi familia va a tener futuro, si siguen las cosas así, ni mis afectos van a tener futuro, ni la Argentina va a tener futuro. Hay que hacer algo. Y sin saber, sin identificarme, yo políticamente sabía que no me gustaba el oficialismo, sabía que no me gustaba la oposición, y sin saber muy bien qué era lo que era yo, porque yo creía un montón de cosas, creía que el Estado tenía que ocuparse bien, pero de ciertas cosas mínimas, que no tenía que meterse en la vida privada de nosotros, que las interacciones, cuando uno intercambia cosas voluntariamente, eso es algo bueno, y cuando se mete el Estado en el medio, te obliga a vender o a comprar, o no te deja comprar, o no te deja comprar, era algo malo, y había que tratar de evitarlo, y descubrí que eso era el liberalismo, que para mí era una cosa, para mí, yo educado en la Argentina, uno escuchaba la palabra liberal, y te imaginabas a Martínez de Osa, a Menem y al diablo, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, cuando escucha la palabra liberalismo, y descubrí que el liberalismo no era eso, que Martínez de Osa no había sido liberal, que Menem era un peronista de derecha populista, y no había sido liberal, y que el diablo tampoco era liberal, y descubrí leyendo, y hice un test, una cosa muy rara, hice un test online, que decía, tu orientación política, y me dio liberal, y yo dije, qué raro, pero yo no soy liberal, no puede ser, y entré a averiguar, y encontré a las bases que fundaron este país, descubrí a Alberti, que nunca había leído Alberti, que es una cosa fantástica, que sentó las bases de la constitución argentina, que sentó esos valores, que hicieron que todos nuestros bisabuelos, o nuestros abuelos, vinieran de, escapando de la hambruna de Europa, un país que les ofrecía libertad, que no les ofrecía planes sociales, no les ofrecía cosas gratis, no les regalaba una casa, lo único que les decía era, vos venías a la Argentina, vos trabajá, que lo que ganes es tuyo, y no te lo va a quitar nadie, y por eso venían acá, entonces, dije, no, hay que hacer algo, y descubrí en Facebook, un grupo de internet, que se llamaba, yo creo que existe un partido liberal en la Argentina, una cosa de esas, buscando liberalismo, buscando no sé qué, digo, bueno, me sumo, y era un montón de gente, muy parecida a mí, que nunca había participado, la mayoría, nunca había participado en política, que creía que había que hacer algo, que creía que lo que había que recuperar en esos valores, que se perdieron en la Argentina, esos valores, que no se hacían ideas, que no se encontraban, ni en el oficialismo, ni en la oposición, recuperar la idea de que un partido tiene que tener principios, porque tenés un montón de partidos que no dicen nada, vos tenés partidos, tenés el kirchnerismo, que es, y es lo que diga Cristina, el macrismo crees, y lo que diga Macri, viste, quizás algún, bueno, el socialismo tiene algún principio atrás, el radicalismo no se sabe que es, sí, y si no es el discurso de, habría que hacer tal cosa y tal cosa, pero nada de fondo concreto, nosotros ahora se acercan las elecciones, todavía no hubo interés, así que, bueno, todavía no están definidos los candidatos, pero yo sé que cualquiera que sea candidato, ya sé cómo va a votar, si llegamos a, 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 a elegir un legislador, ya sé cómo va a votar, ya sé qué piensa, porque tenemos ciertos principios que nos, que nos sostienen, y bueno, y de este grupo de, de Facebook, pasó lo que tenía que pasar, un día dijimos, si esto tiene que ser real, nos juntamos, empezamos a trabajar, y todos dedicando, el tiempo que podemos, vos antes de la entrevista decías, cómo, cómo, cómo se financian, qué difícil, qué financian, bueno, era una de las preguntas, y la verdad que es muy difícil, porque yo tengo que hacer malabares entre mi trabajo, para que mis clientes no me asesinen, y, y esto, digamos, estamos haciendo esto en nuestro tiempo libre, si vieras el presupuesto, nos sostenemos con aportes voluntarios entre nosotros, que ponemos 100, 200 pesos todos los meses, alguno pone un poquito más, y si vieras, el presupuesto no está mensual, te daría lástima, estarías aportando, claro, pero, no, no, pero es entendible, digo, también se genera, pero todo cambio empieza por algo, todo suma, me parece que eso es lo importante, y lo que veo yo en ustedes, que al arrancar la nota, lo menciono, y seguramente lo mencioné, en el transcurso de la nota, esto de lo que yo defino como el marketing político, ustedes lo hacen con muy buenas ideas, recuerdo a priori, el día que, la época esa que empieza el cepo cambiario, y ustedes se juntaron en Florida y la Valle, a vender dólares, digo, el concepto es muy chiquito, es una paga, pero es muy fuerte la idea detrás, y insisto, llamaron la atención para comunicar algo, y ahí abrieron también, un abanico de posibilidades en los medios, bueno, yo te conocí por ahí, y a partir de ahí, intentamos hablar con ustedes, y meternos más en lo que pensaban, y me parece que eso también es una posibilidad, la estamos con alambre, listo, ahora, conseguimos esto y seguimos, y siguen creciendo, lo veo, hablabas recién del test que hiciste, y es el mismo test que también está en la página del partido, muy parecido, es muy parecido, está bueno esto para la gente, partido, liberal libertario, www.liberallibertario.org www.liberallibertario.org Entren ahí, y hay un test que lo hice, no sé si voy a decir después que salió, pero, y con un par de preguntas, es muy rápido, realmente es muy rápido, y te dice la orientación política, porque llegan a tener, digamos, la verdad está bastante simpático, también la página en general, en lo que están comunicando, ¿de qué vive Gonzalo Bluzón? Yo soy especialista en informática, trabajé, la verdad que no estudié, como muchos informáticos, nunca, no somos educados formalmente en eso, pero, siempre fue mi pasión, desde los 11 años, que programo computadoras, trabajé en un montón de empresas grandes, y en un momento, después de la crisis, te estaba trabajando en un banco, así que imagínate, como que en el 2002, después de un banco, dije, no quiero ver una computadora nunca más, pero terminé volviendo, pero ahora por mi cuenta, trabajando en desarrollo software, principalmente para telecomunicaciones, así que sí, desarrollo software para call centers, y ese tipo de cosas, pero trabajo por mi cuenta, esto me da la posibilidad, de tener un poquito más de tiempo libre, se me complica, porque cada vez que le dedico, yo sé que una hora más que le dedico al partido, es una hora menos que facturo, entonces es un equilibrio bastante complicado, pero la verdad que como están las cosas en la Argentina, hoy la verdad que no hay mucho trabajo, así que me permite dedicarle un poquito más a esto, que me encanta, y aparte creo que es muy necesario, creo que es muy importante, que vuelva a haber debate político en la Argentina, y que se debatan ciertas cosas, hace años que no se debate, cuál debe ser el rol del Estado, todos asumen que el Estado tiene que hacer todo, todos dicen que tiene que haber fútbol para todos, digamos el fútbol, que es un negocio multimillonario, no solo en la Argentina, sino en el mundo, está siendo hoy soportado por los pobres, que no llegan a fin de mes, y que cuando van a comprar comida al supermercado, tienen que pagar el 21% de IVA, ese tipo que no llega a fin de mes, le está pagando hoy el sueldo, a dirigentes y futbolistas millonarios, entonces estamos en esa cosa ridícula, y nadie dentro de la política dice nada, pero yo creo que es muy importante, al menos que se recupere ese debate para la política, y creo que es un poco el objetivo del partido. Sí, mucha demagogia también en esa decisión, del fútbol para todos, pero es lo que decís, realmente es un negocio multimillonario, que no, que tiene millones de posibilidades, incluso está la crítica de por qué no pueden, por lo menos financiar el 50% con pautas publicitarias, algo muy sencillo. Ni siquiera, además esto se había vendido, pero ya no quiero ni entrar en eso, porque se había vendido como que iba a dar ganancias, se había vendido como que iba a dar ganancias, y con las ganancias se iban a construir hospitales, entonces ya está, desde el punto de vista, obviamente algo que maneja el Estado, no puede dar ganancias nunca, porque no está el estímulo, de hecho, no hay incentivo para que dé ganancias. Pero está el caso de éxito de Aerolíneas Argentinas. Este año vamos a perder un 30% menos, tenemos que ser agradecidos, o de esas cosas, necesitamos una aerolínea para que viajen los ricos. Me hacía recordar el caso de la teleconferencia esta, que hizo la Presidente con estas chicas alustrianas, en el norte, y le decía, vos alguna vez viajaste en subte, y tampoco voy a viajar en avión, le debería haber contestado a la chica esa. Son esas cosas, hoy los impuestos, como pagan el fútbol, hoy los impuestos pagan pasajes subsidiados para los ricos que se van de vacaciones en avión. Son esas cosas, esas cosas ridículas que no se critican desde la oposición. Entonces, yo no puedo entender que no haya surgido antes, la verdad que es muy difícil hacer un partido político en la Argentina, sobre todo desde la modificación del BN en 2010, complicó muchísimo las cosas, nosotros hasta habíamos empezado el trámite y casi que lo tuvimos que empezar de nuevo, de cero, y por ejemplo ahora, con esas nuevas restricciones que tenemos, nosotros vamos a poder presentar candidatos en la ciudad de Buenos Aires, pero como todavía no tenemos los 4.000 afiliados, estamos en proceso de conseguir los 4.000 afiliados, no vamos a poder presentar candidatos a diputados y senadores. Entonces, vamos a tener que ir con una boleta corta, pidiéndole a la gente, la verdad que... Que lleven la tijerita. Que lleven la tijerita, y que den un voto de confianza. Nosotros, la verdad que sí, si vos crees que hay que empezar a construir una verdadera nueva política, cuando vos decías estas cosas originales que se les ocurren, yo siempre digo, esas cosas se nos ocurren porque no pensamos como los políticos. Por eso llegamos, porque no estamos pensando en, vamos a ganar un voto más, diciendo algo que la gente quiere oír. Lo que nosotros decimos es, hay un problema y vamos a denunciar ese problema, y no nos importa si eso es popular. Si es impopular decir, que hay que terminar con el fútbol para todos, yo voy a seguir diciendo, que hay que terminar con el fútbol para todos, porque me parece una barbaridad, que la gente bajo recursos, financie algo que podría financiarse por su cuenta. Me parece, totalmente inmoral. Por más que haya un 70% de los argentinos, que quieran que haya un fútbol para todos, no me importa. Entonces, al no pensar como piensa la política tradicional, salen estas cosas, de alguna manera, divertidas, que terminan siendo, que parecen que estuvimos 10 años pensando la estrategia de marketing, y en realidad fue cosa, dijimos, esto es lo que pensamos, entonces vamos a comunicar lo que pensamos. No somos acá, dentro de la política argentina, hay mucho marxista, pero de Groucho Marx. Claro. Groucho Marx decía, estos son mis ideas, si no le gusta tengo otras, estos son mis principios, si no le gusta tengo otras. Bueno, nosotros no, estos son mis principios, si no te gustan no tengo otros. Entonces, lo que tenemos que salir a decirle a la gente es, vos querés cortar con la corrupción, querés cortar con esta burocracia, que nos quiere manejar la vida, querés cortar con todo este autoritarismo, con estos gobiernos que avanzan sobre nuestras libertades. Bueno, si vos querés cortar con todo eso, necesitamos un voto de confianza, y que cortes boleta esta vez, y que votes, yo no creo que haya ningún voto nuestro que vaya al kirchnerismo, pero votá tu opositor que más te cierre, de la franja de opositores que más te cierren, votá tu opositor que más te cierre, pero ponenos un voto de confianza, votando a los legisladores del Partido Liberal Libertario, y permitiéndonos hacer una construcción a futuro. Porque esto hay que empezar a pensar la Argentina a 20 años, a 50 años, como la pensó Alberti en el 1800, empecemos a pensar de nuevo la Argentina a largo plazo. Totalmente, se me ocurren varias cosas, decías, no somos iguales a todos los políticos, y desde el vamos hay algo muy particular en tu persona, ya no sos abogado, eso ya, en el partido hay muy pocos abogados, todos se sorprenden, hay muchísimos informáticos, muchísimos ingenieros, faltan abogados y contadores, es lo que menos hay, te diré. Pero la señora del otro lado está pensando, ah bueno, porque recién planteabas un comentario, decía, bueno, la Argentina la verdad que tampoco tanto trabajo hay, a veces me la tengo que rebuscar, o sea, sos uno más, a la larga de lo que estás mostrando, sos uno más de ellos, que vivís el día a día, que, lo que me decías, si le pongo una hora al partido, y yo entiendo también que es una hora que menos facturo, pero estás entendiendo la problemática general de la economía, de todos los días, y eso ya te hace sumamente diferente, me imagino que también hay como más posibilidades. yo digo, siempre trato de hacer una división, hay dos tipos de políticos, uno de esos me gusta, uno no, por un lado tenés el político profesional, el político profesional es el que empezó a militar cuando era joven, en el centro de estudiantes, después se consiguió, se hizo amigo de un legislador, consiguió un puestito de asesor, a la larga hizo las cosas bien, y quizás arrancó con buenos ideales, hizo las cosas bien, y llegó a legislador, y después llegó a asesor a los diputados, y a diputados, y cuando quizás tiene el poder de cambiar las cosas, primero hace 40 años que perdió el contacto con la realidad, porque no supo nunca lo duro que es ganarse el mango, no supo nunca lo duro que es buscar trabajo, que es patear la calle con el diario, bueno cuando yo empecé con el diario en la mano, ahora en internet, lo duro que es que en las entrevistas te digan, te voy a llamar, y que no te llamen, lo duro que es luchar contra los impuestos, tener que pagar el IVA, tener que pagar ingresos brutos, tener que habilitar un local, yo tuve en una época un restaurante, tener que habilitar un local, y luchar contra la burocracia de la municipalidad, que te pide cosas ridículas, pero aparte no sabés, a mí me pasaba ir a la municipalidad y decir, ¿qué me exigen? y que no te lo sepan decir, no hay un librito que te diga, tenés que cumplir estos 50 puntos, es realmente increíble, entonces cuando llegás, por más que vos hayas empezado tu vida política, con todas las mejores intenciones, cuando tenés la posibilidad de cambiar algo, y cuando llegaste y tenés esa posibilidad, primero debes tantos favores, porque has entregado tantos favores para poder llegar ahí, y aparte has perdido tanto contacto con la realidad, que ya no haces nada, entonces yo creo en el profesional que se dedica a la política, el tipo que la luchó, que laburó, que estudió, que vivió, y que dice, voy a dedicarle 4 años a cambiar la Argentina, y eso es lo que quiero hacer yo, yo voy a tratar de dedicarle 4 años, a cambiar la Argentina, y después que venga el que sigue, pero el que sigue, que venga como yo, otro que haya laburado, que sea periodista, que sea empresario, que sea trabajador, que sea, estás hablando directamente de... A mí me encantaría ser candidato en algún momento, yo voy a presentarme, soy hoy precandidato a legislador de la ciudad, y yo creo que estaría bueno, como decía Edmund Burke, que la gente buena, trate de llegar en algún momento, no para eternizarse en el poder, sino para cumplir, hacer su trabajo, estar ahí 4 años, votar de acuerdo a su conciencia, a sus principios, y después darle lugar a que esta política se siga renovando, creo que lo principal, y quizás lo que resumiría mi visión, o la visión del partido, de los políticos, es yo creo que hay que empezar a quitarle el poder a los políticos, y volvérselo a la gente, y por otro lado, creo que la gente tiene que empezar a hacerse responsable en su vida, creo que hay que dejar de depender de los políticos, porque ya sabemos los políticos que tenemos. Sí, sí, claramente, claramente, y lo ves en muchos sectores, con Urbano, lamentablemente, es uno de los sectores donde más lo ves, que hay 25 millones de escalas políticas, y ramas, y en todas hay un negocio, y se vuelve fastidioso también eso, porque ya nacen con una concepción distinta, de lo que es ser un político. A ver, el Partido Liberal Libertario, tiene alguna cosita ahí, pensamiento, que ha generado polémicas, por ejemplo, la del casco de la moto, si usás o no usás casco con la moto, cuando te usas la moto. ¿Sabés que en realidad es un error de interpretación? El conservador, viste como que te gira el idioma. Pero ¿sabés que es un error de interpretación de un test? Aparte, estuvimos mil veces diciendo esa pregunta, hay que sacarla porque confunde, porque no es que yo no quiero que use cinturón, de la misma manera, o cinturón o casco. Claro. De la misma manera que yo no quiero, digamos, yo es que yo no quiero, yo creo que, es más, yo en mi caso, yo no te subís a mi auto, si no te pones en cinturón de seguridad. Viste que hay gente que no le gusta, porque le incomoda, te arruga a las mujeres, me arruga el vestir. No, 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 si no te pones en cinturón de seguridad, caminas. Claro. Viste, y a mi me pasa personalmente, viste, a veces te subís a un auto viejo destartalado, una camioneta, viste, yo que a veces viajo mucho al interior, viste, te suelto, yo subí de la chat, y digo, no tienes cinturón, no me subo. Claro. Viste, porque yo soy muy cuidado, o sea, yo creo que, creo que es muy importante recuperar la responsabilidad individual, creo que la libertad que tenemos nosotros, se ejerce con responsabilidad. Entonces, yo creo que la verdad, que hay ciertas cosas que el Estado no debe regular, quizás eso lo podría regular a tu compañía de seguro, yo, mirá que si no vas a usar cinturón de seguridad, yo no te aseguro, o lo podría regular tu obra social, no te atiendo sin usar cinturón de seguridad, y la gente va a usar cinturón de seguridad, y la verdad que es algo que la gente hoy usa cinturón de seguridad, lo mismo cuando se empieza a regular el tema del cigarrillo, o del alcohol, la verdad que yo no fumo, y tampoco tomo alcohol, pero me parece bueno dictarlo a tu responsabilidad, digo, mirá, la verdad que yo te voy a decir, no fumes, no abuses del alcohol, no abuses del cigarrillo, porque te hace mal, pero no te voy a poner una pistola en tu cabeza, y decir, larga el paso. Creo que hay cosas, que competen, digamos, a los individuos, a cada persona, entonces, por eso, nosotros, cuando yo digo, quitarle el poder a los políticos, y devolvérselo a la gente, cuando le devolvés el poder a la gente, cuando la gente, en realidad no se lo devuelve, recupera su poder, tiene que ser responsable con eso, entonces, yo creo que es muy importante, que nosotros nos hagamos responsables de nuestras vidas, responsables de nuestros destinos, porque creo que es así como la gente progresa. Pero está bueno aclararlo también, porque, cuando charlaba en la semana que iba a estar esta nota, muchos me decían, no, pero mirá, y uno puede entender a cierta gente de, no sé, 50 años, que malinterprete esto, así que ahí quedó sumamente aclarado. Estamos hablando con Gonzalo Luzon, presidente del Partido Liberal Libertario, ¿cómo te ves con noticias, a ver, como la de esta semana, que es la ley de fertilización? ¿Qué te parece eso? Es un tema complicado, a mí me preocupa mucho, es un problema el tema de fertilidad, pero me preocupa mucho cuando el Estado se mete en las empresas privadas, lo cierto es que hoy tenés un Estado que se está metiendo con esta ley en una empresa privada, como puede ser una prepaga, y le está diciendo, casi a punta de pistola, vos sí o sí tenés que cubrir los trámites de fertilización asistida. Claro. Esto lo que hace es que sí o sí tengan que aumentar las cuotas, porque son tratamientos muy costosos, así o sí te aumentan las cuotas para todos, para el que lo va a usar, para el que no lo va a usar, y sobre todo, hoy la salud pública hay que asumir que es un desastre. Entonces, gente de muy bajos recursos a veces hace el esfuerzo y prefiere hasta comer menos todos los días para poder pagar una prepaga. Ese tipo cuando aumenten las cuotas quedan fuera del sistema de salud privada y vuelve al desastroso sistema de salud pública. Entonces, estamos armando esto, dejando a gente afuera de un sistema mejor, castigando a los que pueden pagar ese sistema mejor con cuotas más altas que van a tener que dejar de gastar en otro lado, en vez de atender el verdadero problema que es ¿por qué tenemos esta salud pública desastrosa? Y esta gente está saliendo por eso. Y además sin atender un gran problema que queda postergado en la Argentina que es el tema de la adopción. Claro. Entonces, vos querés que hoy si alguien quiere adoptar realmente es muy complicado, sigue sin haber registro, sigue sin haber registro nacional de adopción, no existe la posibilidad de adopción de agencias privadas de adopción que te ayuden a adoptar a los padres que necesitan adoptar. Digamos, tendríamos que empezar a replantear si la gente quiere ser padre, que creo que es algo fantástico. tenemos que empezar a ver también alternativas, pero la alternativa no viene por agarrar una pistola y ponérsela a un empresario y decir vos vas a dar esto y además lo dicen gratis, cuando es gratis no existe nada, las cuotas van a subir y si de alguna manera regulan y le ponen otra pistola en la cabeza a la empresa y dicen no puede subir las cuotas, las empresas se van a fundir. Entonces creo que no ven estos problemas, si bien yo creo que es un tema interesante, digamos, es un tema interesante para ver, no analizan estos problemas, el problema del Estado obligando a una empresa privada a brindar un servicio que no quiere brindar y al propio Estado o que no puede brindar. Porque en esa situación también están muchos gobernadores y también intendentes porque van a tener que llevarlos hacia los hospitales públicos. De hecho ayer, medio como que le pegaron bastante a Mauricio Macri por una declaración. Es difícil la vez de defenderlo. Mauricio hoy a la mañana intenté. Pero entendía que lo que explicaba es que tenemos muchísimos problemas antes de llegar a tener tratamientos de fertilización. A ver, insisto con esto porque si no también me van a empezar a pegar a mí. Los tratamientos de fertilización a mí me parecen importantísimos. Por casos personales que tengo entiendo que son carísimos y que mucha gente realmente los necesita y es algo maravilloso. Pero entendía en este contexto que Macri dijera primero preocupémonos para que haya gasas en los hospitales para que podamos atender lo urgente lo que realmente salva la vida que no lo estamos logrando del todo. No, es una situación complicada. Yo creo que en realidad es una movida del tipo populista que además Cristina se la acaba de apropiar de alguna manera. Dice, bueno, se lo merecían salió a decir. Es un poco como cuando se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo que ni siquiera era una bandera del kirchnerismo y de hecho el kirchnerismo votó dividido en esa elección. Pero se toman esas banderas que quizás justamente el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que nosotros desde el liberalismo habíamos apoyado porque nosotros defendemos la libertad en todos los ámbitos así que era una apertura de una ley restrictiva entonces por supuesto la íbamos a apoyar pero el kirchnerismo se apropió de esa bandera que aparte creo que era un proyecto presentado por el Partido Socialista incluso. Entonces son estas cosas oportunistas de este gobierno de un gobierno que quiere congraciarse con cierta gente diciendo yo te regalo esto cuando no ven que del otro lado hay un costo que el Estado no genera nada el Estado no genera riqueza los que generamos la riqueza somos las personas los ciudadanos el Estado lo único que hace es sacarnos a nosotros para distribuir como a él le parece entonces cada vez que el gobierno habla de la distribución de la riqueza dice yo te voy a sacar a vos y lo voy a distribuir como a mí me parece y el problema es que generalmente a los gobiernos les parece que el que tiene que recibir la plata es el amigo de él por eso vemos estos empresarios que se hacen millonarios de la noche a la mañana y nunca nadie sabe dónde porque cuando existe discrecionalidad en la posibilidad de distribuir fondos que yo ya le saqué a los ciudadanos se los voy a distribuir a mis amigos entonces desgraciadamente vivimos en ese círculo vicioso donde la gente cree que el Estado tiene que distribuir cosas no se da cuenta que el Estado todo lo que distribuye porque te lo sacó primero a vos y el único receptor de esa distribución son ellos mismos o sus amigos entonces si no rompemos con este círculo vicioso van a seguir apareciendo estos populismos acá y en Latinoamérica ya para despedirnos la verdad agradecer la radio porque nos hemos pasado un ratito me gustaría que le puedas decir en 30 segundos lo que quieras a la gente y también preguntarte cómo sigue esto obviamente vamos a estar informando el tema de las listas partido por supuesto ya tiene el micrófono abierto y está todo más que bien pero bueno cuál es el camino a seguir que tienen ustedes y si ya tienen algún tipo de proyecto si tienen la posibilidad de entrar nosotros estamos en estos meses terminando con la elección interna para definir los candidatos ya hay varios precandidatos que andan dando vuelta la verdad que me encantan me encantan todos los que van a competir conmigo por ese puesto me encanta cualquiera podría ser un candidato bárbaro para la ciudad gente muy formada gente sobre todo gente muy pura gente que no viene con ningún bagaje jamás participó en política gente realmente muy honesta así que nada muy feliz de que seamos nosotros los precandidatos hoy ojalá yo creo que es muy importante que haya un legislador del partido liberal libertario en la legislatura sobre todo para empezar a mover el eje del debate creo que una voz distinta en la legislatura va a ser que el resto de los partidos se den cuenta de las cosas que les están faltando y creo que una sola voz liberal en el congreso puede hacer mucho una sola voz liberal en la legislatura